¡Fiorella! Mueca, yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos ¡Todos a dar saltos! ¡Fiorella baila con la escoba! Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Fiorella baila con la escoba! ¡Fiorella baila con la escoba! ¡Fiorella baila con la escoba! Ahora todos congelados Y como primeros vamos...